Saludos amigos, aquí nuevamente, ahora es nada más para saludarlos, aquí saliendo de trabajar, ahora ya camino de casa, ahora hay como han estado, aquí nomás para platicar un poco, para no aburrirme camino a la casa, espero les gusten mis vídeos, ahí pongan sus comentarios, buenos o malos, como sea, los recibimos, si hay algo que pueda yo arreglar en el vídeo, igual me ayudan, bueno, pero aquí les digo, hoy camino a la casa ya, para descansar, hacer una caminita, para cenar, y luego ya descansar para estar listos para mañana, otro día más de trabajo, prepararnos, hoy está haciendo un día muy bonito, un poquito el día, pues comenten, comenten, cualquier cosa, lo que les parece, yo sé que ahorita no son, no son vídeos profesionales, pero hay, al menos me escuchan y, y este, escuchan lo que, cosas, cosas de mí, igual, igual, este, pues aquí, aquí, más adelante, vamos a traer más, más vídeos, preparando muchas cosas, muchas comidas, quiero, quiero compartirles, como hago yo, mi pico de gallo, compartirles, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, más, pues aquí, nada más, aquí, saliendo de trabajar, un poco cansado, después de, apenas regresé ayer, de, de, de vacaciones, estaba yo, de, pues, descansando, una semana de vacaciones, y apenas regresé ayer, pues ya trabajé ayer, y ahora, pues me siento bien cansado, como después de descansar bastante, y volver a la, a la rutina del trabajo, así descansa uno, pero, estamos siempre, siempre con buena actitud, echándole pa'lante, siempre, echándole pa' adelante, así, digo pa'lante, no, no es pa'lante, es para adelante, ya, tratar siempre, seguir adelante, no, no, no retroceder, verdad, el pasado, pasado, porque importa lo, el presente, y, y lo que viene, pues aquí, aquí amigos, siempre, debo, compartirlos con ustedes, ya ven, no, tratar de no, no, no aburrirme, pero tampoco quiero aburrirlo a ustedes, verdad, espero que no se aburran, con mis palabras, ni, con mis pláticas, para no sean aburridas, verdad, pero, igual, si supiera chistes, pues les contaba unos chistes, para que, para hacerlo reír, verdad, yo creo que con, mirar mi cara, yo creo que al amor se ríe, me doy una pintadita, como un payasito, y, no, es una manera de, hacer reír a la gente, bueno, amigos, este es un, corto video, nada más, para, saludarlos, y, y, que sepan que, pues aquí estoy siempre, aquí estoy, aquí voy a estar, y siempre voy a, a tratar de buscar algo, algo, algo que, que grabar, y, y compartirlo, para que, pero aquí estamos, aquí estamos, yo aquí trabajo cerca, de mi casa, de todo, creo que son como, no más, no más de, no más de 15 minutos, 10 minutos, lo más, es lo que tardo yo de aquí, de mi trabajo, a la casa, antes trabajaba más lejos, si, me costaba un poco más, pero, pero, pero no, ya tengo, ya tengo varios años, años que, trabajo aquí cerca, descanso más, duermo un poquito más, antes tenía que levantarme, a las 3 de la mañana, para llegar al lugar, donde trabajaba, para llegar a las, levantaba a las 3 de la mañana, para llegar a las 5, a donde yo trabajaba, ahora no, ahora me levanto a las 4, porque yo quiero, para venirme temprano, pero, mi horario de trabajar, es a las 6, a veces, vengo, 5 y media, a veces a las 4, pero, mi horario, mi horario, fijo, es, es a las 6 de la mañana, verdad, de 6 de la mañana, a 2 y media, casi, es muy raro, que yo, cumpla, cumpla ese horario, pues, siempre hay, cositas que hacer, temprano, aquí en el trabajo, o, o a veces, pues igual, hay muchos trabajos, o, me quedo un poco más, para realizar, mi trabajo, completar mi trabajo, más o menos, a veces, aunque trabaje, poco extra, no alcanzo a, completar el, todo, todo el trabajo, que tengo que hacer, porque, porque la gente, que trabaja conmigo, pues, llaman, que no pueden ir a trabajar, entonces, se me recarga, más el trabajo, a mí, y no, es imposible, a, completar el trabajo, de 3, 4 personas, solamente, yo, entonces, pero si, siempre trato de hacer, lo que puedo, verdad, no, no, me gusta, que me, me estén llamando la atención, y, entonces, por lo mismo, pues, yo trato de, quisiera, pues, hacer más de lo que hago, pero ya no, yo no puedo, pero si, si hago, 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 hago mucho, hago mucho, todo lo que puedo, por lo menos, todo lo que doy, y lo que puedo dar, por el momento, algún día, ya, ya, eso va a cambiar, porque ya, pues, uno va, va avanzando de edad, igual, se va cansando, y, ya, ya el trabajo, ya, ya va rindiendo menos, pero, pero igual, siempre se hace lo que se puede, verdad, tratando siempre de no, no estresarse, no, 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 no desesperarse, más que todo, que a veces, aquí, lo que yo, el trabajo mío, es, es eso, a veces, hay demasiado trabajo, demasiado, que, se paraliza, porque, no, no encuentro, no encuentra por dónde empezar, pero, lo le digo, yo he aprendido eso, de que, hay que empezar, hay que empezar, de donde sea, pero hay que empezar, porque si no empieza, es mejor empezar, que no hacer nada, que, porque si tiene, insagrada, realmente, mucho que hacer, o sea, si, no, no, algo, siempre es algo, verdad, algo, siempre es algo, entonces, lo que haga, pues, mejor hacer, algo, que nada, verdad, pero, igual, yo no, yo no hago algo, yo, la verdad, yo si, siempre, trato de avanzar, porque, igual, si, si, no, no avanzo, un día, se me va acumulando, el trabajo, para el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y así, se me va acumulando, entonces, nosotros está aquí, donde yo trabajo, pues, yo trabajo, en una tienda, de comida, producto, todo eso, entonces, nosotros recibimos, mercancía, a diario, yo, trabajo, para cuatro departamentos, y en los cuatro departamentos, yo recibo, mercancía, a diario, entonces, todas esas, mercancía, que rendimos, a diario, hay que acomodarlas, hay que checarlas, y, y venderlas, venderlas, porque, no se trata de vender, porque si no vendemos, pues, igual, el trabajo, se nos acaba, igual, como les repito, siempre dándole para adelante, echándole ganas, siempre, siempre, sin acabarse, tampoco, siempre hay que tener la mente, libre, y tratar de no meter todo en la mente, porque si no, se puede enfermar uno, pero, ahí, ahí estamos, ahí la llevamos, bueno, ya, ahorita, ya, les digo, está cerca de la casa, ya, ya, ya estoy casi en casa, y, fueron 10 minutos, porque es lo que, ahí, pasé grabando, y compartieron con ustedes, bueno, ya, los voy a dejar, les digo, ya llegué a mi casa, y ahora, pues, voy a ver, que puedo hacer, aquí en la casa, voy a descansar un ratito, y ya luego veo, que hago de comer, y, y ya, platicar un rato, ahí, con la familia, con mis hijos, mi esposa, y, y ya, a prepararnos, para el día de mañana, esa es la vida de acá, de Estados Unidos, pues, es lo que queríamos, y ahora, pues, nos aguantamos, bueno, bueno amigos, fue un gusto, otra vez, haber, platicado, con ustedes, un rato, pues, cuídense, y, en otro video, nos miraremos, nos miraremos, nuevamente, y, pronto, van a saber, más de mí, bueno, cuídense, que Dios los bendiga, y, hasta pronto.